Mi alma solo quiere descansar Me es en lo profundo del azul Un diamante blanco apareció Como un espejismo de la luz Calla, siente, mira tras el cristal Surcaré los hilos de mi piel Con el noble filo de su amor Las campanas del amanecer Vienen con un ciego resplandor Vaso de alfil, sombra de pez Guía mi despertar Y el fin se parece al vuelo Y al calor de una luz furtiva Y del cielo caerán restos de lo que fue Mi alma solo quiere descansar Me es en lo profundo del azul Un diamante blanco apareció Como un espejismo de la luz Calla, siente, mira tras el cristal Y el fin se parece al vuelo Y al calor de una luz furtiva Y del cielo caerán restos de lo que fue Y del cielo caerán restos de lo que fue Y del cielo caerán restos de lo que fue Y del cielo caerán restos de lo que fue Y del cielo caerán restos de lo que fue Y del cielo caerán restos de lo que fue Paso de alfil, sombra de pez Y a mi despertar Y el fin se parece al vuelo Y al calor de una luz furtiva Y del cielo caerán restos de lo que fue Y del cielo caerán restos de lo que fue Y del cielo caerán restos de lo que fue Y del cielo caerán restos de lo que fue